tal vez esta ha sido la mejor orquesta que hemos tenido en colombia no es lo dicho por los grandes músicos yo creo que sin duda fue si no la mejor pues bueno porque está extraordinaria fuera de él tuvo corta duración entre el 61 y el 63 la orquesta sonolux esta de la marca de las estrellas pues todos los músicos eran estrellas sonolux una marca de isquera la pueden ver esta foto del año 62 aquí en bogotá en la televisión dirigida por el maestro juancho vargas que aún vive en la ciudad de medellín pianista barranquillero y ya se los voy a mostrar ojalá puedan escuchar estas grabaciones yo le hice cuatro programas a esta orquesta dedicado bueno pasaron grandes directores y arrealistas juancho vargas el que les comenté luis uribe bueno que fue un bajista de los mejores músicos que hemos tenido en colombia y se diga de el mundo arias y el maestro antonio maría peñalosa cantantes para y talas carro una cantante barranquillera que falleció un accidente muy jovencita mario gareña franco cortés antonio gonzález falleció el año pasado amparito jiménez que vive en chile henry castro uno de los mejores cantantes lita nelson argentina en fin pasaron grandes músicos miguel opino que falleció el año pasado el maestro álvaro rojas que aún vive el negrito viroli andrés ramos falleció hace 15 días el famoso chiquiarrón en cartagena pero que vendía el cubano bueno en fin se los recomiendo que escuchen esta agrupación de las mejores que hemos tenido en colombia porque está todo luz bueno en el radioteatro de la voz de antioquia se presentaban muchas agrupaciones por los años 50 60 sobre todo no habían radioteatros a esa orquesta allí había una orquesta de planta dirigida por un gran pianista gran músico en colombia manuel j bernal en los recomiendo el hizo grandes grabaciones espectaculares entonces en esa medellín de los años 50 y 60 hubo mucho movimiento de orquestas tropicales que venían de músicos que venían de otros países inclusive de aquí ellos eran el grupo de planta la orquesta sonolux fue una agrupación musical en formato jazz band cuya fundación aún no está muy clara algunos investigadores sostienen que probablemente fue en el año 1960 sin embargo el propio maestro juancho vargas quien fue director ejecutivo y artístico tanto de la empresa como de la orquesta afirma que fue a mediados del año 1961 y que perduró hasta 1963 aproximadamente en la ciudad de medellín en el departamento de antioquia esta orquesta se caracterizó por tener en su nómina músicos de alto nivel técnico y de realizar producciones discográficas de diversos géneros y estilos musicales con un nivel de calidad impecable por esta agrupación desfilaron un gran número de músicos cantantes directores y arreglistas tanto extranjeros como nacionales de distintas ciudades del país la orquesta sonolux de la marca de las estrellas precisamente fue una especie de all stars es decir una agrupación conformada por los mejores músicos colombianos de la época y reforzada con destacados músicos y cantantes foráneos la orquesta sonolux se fundó a mediados del año 61 pues lo que pasa que en ese momento en el 61 yo era director artístico de la empresa de sonolux junto con el maestro y entonces caímos en la cuenta de que estábamos gastando mucha plata en grabación y que era como la mejor solución era conseguir una orquesta propia en ese momento la fábrica trabajaba 24 horas con tres turnos de grabación de 8 horas había mucho para grabar si nos pusimos a hacer cuenta pagando a músicos adicionales eso salía muy costoso entonces dijimos bueno yo creo que lo mejor es buscar los músicos y pagar de buenos sueldos la orquesta sonolux grabó cinco los planes con su nombre y era exactamente la orquesta sonolux y se hicieron cuatro más con otros nombres pero era la misma orquesta pero por ejemplo decía orquesta dirigida por el mundo arias por ejemplo y era la misma orquesta sonolux y también por ejemplo se hizo por ejemplo un disco con la orquesta de Lucho Bermúdez pero era realmente lo que necesitábamos nosotros era que la que el artista número uno de ese álbum era Matilde, Matilde ya la orquesta que estaba detrás acompañando era la misma orquesta de Lucho Bermúdez pero allá ellos por razones que en un caso perfectamente la razón pusieron era la orquesta de Lucho Bermúdez pero la verdad éramos nosotros era la orquesta de Lucho Bermúdez oye mi linda Betty que será de mi si yo regreso al valle y no te encuentro a ti en tu hermosa casita muy cerca del río donde entregaste todo tu amor al mío mi linda Betty como te quiero mi linda Betty como te añoro prendan 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 las velas vengan tragos y tabaquitos venga 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 mi negro y bailemos bien suavecito noche de cumbia, noche de cumbia es la noche del amor ahora vamos a escuchar el testimonio del maestro Frank Cortés ex vocalista de la orquesta Sonolux que fue a principios de los años 60 que me llamó el maestro Luis Uribe Bueno había directores como Peñalosa, como Edmundo Arias pero el director era Juancho bueno los cantantes se inició con Sarita Lascarro al fallecer ella entró Falconeri Acevedo Mario Gareña, Henry Castro, Antonio González y yo pero los fijos fijos ahí eran, no sé, Mario, Novia Ordóñez y yo bueno, también pasaron la visguera, Lita Nelson sino que tuvieron sus grabaciones y tuvieron sus éxitos Pacho es un tipo muy popular Pacho es un piambero y bailaré hablo ahora de Juancho Vargas él vive todavía, ya tiene 85 años, 86 años yo lo entrevisté hace dos años en su casa en Medellín Barranquillero él estuvo con la orquesta de Lucho Bermúdez tal vez es el único que queda vivo de esa época y bueno, el hermano de Martín de Díaz y después él grabó todos esos temas que hemos conocido Taganga, Colombia Tierra Querida gran persona y gran músico Colombia le debe mucho a este señor, ¿no? fue el director de la Sonolux y de la Sonorritmo el maestro Juan Roberto Vargas más conocido artísticamente como Juancho Vargas vive actualmente en la ciudad de Medellín tiene 85 años de edad en este 2019 y afortunadamente cuenta con una memoria envidiable sigue activo en el quehacer musical obviamente ya no como en años anteriores hace pocos años recibió el título de pregrado como licenciado en música sigue elaborando arreglos musicales y también dirige y toca el piano en un proyecto muy interesante con algunos de sus colegas de la orquesta Sonolux llamado El Sueño del Maestro Mi nombre es Juan Roberto Vargas Esconobor nací en Barranquilla, Atlántico el 11 de junio de 1934 oía todas las noches Radio Progreso de Cuba que entraba directa a Barranquilla y oía el programa de la Sonorana Dancera y a las 9 un programa que hacía la CMQ con una orquesta ya muy grande y cantantes de muy alta calidad ya en el año 53 cuando ya yo había terminado en el 52 los 10 años de piano clásico casi siempre me iba casi todas las noches a ver la orquesta y mis ruedas de Arte Collabán en el año 53 entré a la orquesta porque el Maestro Mesa se enfermó de cáncer y entonces me dedicaban un pianista y las primeras cosas que yo hice pero no fueron con luches sino que nosotros cuando terminamos por la noche en los programas de radio íbamos mucho a discos ondina que quedaban en unos galpones al frente de la Universidad de Antioquia eso lo manejaba en Mundial y allá yo me acuerdo que si no fue 55 o 56 grabé el mecánico que fue la primera cosa que yo hice que nos pagaban a 25 pesos canción la versión del mecánico que la cantó Bobby Ruiz y ahí grabamos la primera versión de Ligia y después con Lucho del Mudez esa boca tan linda que tienes tú que tienes tú que tienes tú Montería Ana Primorosa Montería Ana Primorosa quien tuviera tu lámpara aladino y el poder de tu lámpara oriental porque yo tengo muchas fantasías pero no puedo hacerlas realidad Bueno, cuando yo llegué a la orquesta de Lucho el maestro me recibió en el aeropuerto y me acomodó en una pensión a los dos o tres días apareció el maestro Lucho que bueno, vamos a conocer para mostrarle a dónde es que tiene que trabajar y caminamos un par de cuadras y llegamos a la bola de Antioquia había una orquesta semisinfónica tenía cuerdas, tenía violines, tenía flautas y la orquesta de Lucho reforzaba la orquesta de la bolsa de Antioquia ahí conocí al Cholo Gallardo el maestro me cogió mucho cariño porque él decía que era como un hijo padre hay un no play que hizo el maestro Lucho con los números que en esa época estaban funcionando en el año 55, 56 que yo me acuerdo que grabamos por ejemplo Colombia es tierra querida como nosotros estuvimos en Santa Marta en unos carnavales con la orquesta de Lucho y cuando vinimos allá en el 56 creo él estrenó un número que se llamaba Taranga le llamamos también Salcipuedes los números famosos del maestro yo estuve con Lucho desde mediados del 55 hasta mediados del 57 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!